Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo establecer un bloqueo de pantalla en Honor Pad X8. En primer lugar tenemos que entrar en ajustes y luego pasamos a datos biométricos y contraseña. Aquí tenemos contraseña de pantalla de bloqueo, pues vamos a entrar aquí y si no queremos el método de pin, podemos cambiar método de desbloqueo y podemos seleccionar una de éstas. Pues yo por ejemplo voy a seleccionar patrón, vamos a dibujarlo y tenemos que dibujarlo otra vez para confirmar. Pulsamos listo. Y ahora podemos salir de aquí y bloquear el dispositivo. Y podemos ver que para acceder al dispositivo tenemos que entrar el patrón. Y para quitar este método de seguridad tenemos que volver a los ajustes, a los datos biométricos y contraseña y simplemente pulsamos deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo y pulsamos aceptar. Tenemos que entrar el patrón y ya lo tenemos hecho. Vamos a comprobar si podemos acceder al dispositivo sin el patrón. Y podemos ver que el dispositivo no requiere a de nosotros que pongamos en ningún tipo de contraseña o patrón. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!